El objetivo de este simposio es aprender a manejar el índice de inclusión de las instituciones educativas y esta mañana pues tenemos la presencia del licenciado Elmer Ulises Ventura, quien es director del Centro de Formación Docente de la Zona Oriental, quien nos va a explicar todo el desarrollo histórico de la inclusión en El Salvador y sobre todo pues nos va a enseñar a manejar, a entender y a cómo se recoge la información con el índice de inclusión de las instituciones educativas y cómo es que eso se procesa para poderle sacar alguna utilidad práctica. El índice de inclusión tiene una serie de instrumentos que las instituciones pueden adoptar a partir de un proceso de reflexión, los equipos docentes, los estudiantes, los padres de familia y a partir de eso comienzan a valorar la pertinencia de administrar esos instrumentos, esos instrumentos al final les dan la información de qué tan inclusivos son o qué tan culturas excluyentes tenemos en diferentes áreas, en prácticas pedagógicas, en relación con las familias, en procesos de interacción entre los mismos estudiantes, entre los estudiantes y los profesores y hay más de 400 ítems que forman parte de 6 cuestionarios y esos cuestionarios pueden ser administrados, procesados y al final pueden ellos encontrar las dificultades y a partir de esas dificultades se puede diseñar un plan de mejora y de esta manera ellos van teniendo como el control de qué es lo que hay que hacer de acuerdo a los resultados que se están obteniendo. Los estudiantes de profesorado que están involucrados esta mañana después tienen que ir a una institución educativa de la zona oriental a aplicar el instrumento para que el aprendizaje sea completado. ¡Gracias!